hola bueno hoy voy a hablar de yo antes de ti pero voy a tratar de hacerlo bien cortito porque el video ha pasado dura como 11 minutos y ya creo que es demasiado tiempo viendo mi cara pero no sabía como reducirlo creo que ese es el tiempo que debería ser para ese video pero espero que se sea más corto pero no estoy teniendo medio minuto hablando sobre porque no quiero que sea más largo bueno bueno ya el libro si trata de una chica Lu vamos a hacerlo con las fotitos del libro Lu que trabaja en una cafetería y tiene una familia osea clase media baja y trabaja en una cafetería y piensa que es el trabajo perfecto que puede haber tenido en su vida pero la votan porque van a cerrar el local porque dice que no hay tantos clientes y así entonces decide conseguir otro empleo porque necesita dinero para su familia porque en su casa viven ella, sus papás, su hermana y su hijo sus papás son mayores solamente el papá trabaja y le pagan muy bien y la hermana mayor no trabaja porque tiene que cuidar a su hijo entonces no tiene, no si trabaja pero cada muy poco también entonces necesitan plata para subsistir osea para vivir bien y poder comer ¿no? y necesita un trabajo y necesita un trabajo entonces se junta con su novio Patrick su novio es 7 años y busca un empleo y consigue un montón de cosas raras así como que sacarle la cabeza de los pollos hasta y decía pucha creo que no sirve para nada de eso así hasta que ven uno de para cuidar a un cuadrapléjico pero ella está asustada porque piensa que va a tener que cuidarlos y bañarlos y darle a comer ese tipo de cosas pero accede a ir a la entrevista porque no pide muchos requisitos ya y Lu ya tiene 26 años y nada más no hay universidad este tipo de cosas entonces dice pucha babá osea su novio Patrick le la anima a ir ya y va y y queda porque en realidad solamente buscan a alguien que le da compañía al cuadrapléjico y el cuadrapléjico termina siendo un chico que tiene treinta y uno creo si treinta y uno y ese es huido y pues ya al comienzo la chica odia el trabajo esta asustada porque porque como se llama porque piensa que el chico lo odia son seis meses y ella tiene que ser a su lado tiene que hablarle así y descubre que antes de eso había tenido como que intentos de suicidio ya entonces si hay que no puede dejarlo solo mucho tiempo porque se puede hacer daño entonces ella tiene que ser todo el día y asustada porque piensa que lo odia pero poco a poco se van a hacer enemigos y pasan cosas como ves en la portada no ya no voy a decir más allá porque si quieres spoilearte más ve la película no ve mi video anterior que eso creo que mi video anterior sin que quiera hacer spoiler es spoiler no porque termino diciendo cosas que debería decir eso muy obvias creo que si hazle debería ahorita se está subiendo voy a ponerle una alerta si bueno y eso se trata de más que todo eso y hay problemas entre su novio y Patrick su novio se llama Patrick y Will ya se lo reflejico en si me pareció muy muy bueno me gustó bastante es un poco grande no tiene como 600 no 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 parece una gente tiene 500 bueno si menos ya 10 y muchas vamos a poner estrellas ahora voy a poner aquí por aquí en algún sitio estrellas voy a ponerle 4.5 de 5 porque 4.5 es 5 y no 5 porque no me gustan mucho las historias amor aunque eso no es tan empalagoso ni nada de eso es más creo que es la mejor historia de amor no es la mejor historia de amor que le digo que no no me ha dado situación normal no? y bueno eso no pero son gustos son gustos gustos míos no no 4.5 pero pondré mi media estrella por ahí en algún lugar de estos y si no puse estrellas pucha sabes que no aprendí a editar bien y eso es todo creo que he grabado rápido no lo sé quizás he metido cosas inutiles como en este momento pero eso es todo ahora si así pucha no sé sabes que si quieres lo compartes o le pones like o me sigues y si haces alguna de esas cosas sería bien bonito mmmm y eso pues no sé si no te ha gustado el video triste para todos para mí eso chao